Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a este servicio de red para Palabra Viva. Estamos muy gozosos que está con nosotros. Estamos orando por ustedes y también pedimos de sus oraciones. A través de esta manera que podemos comunicarnos con ustedes y sentimos la bendición de Dios de hacerlo. Amén, hermanos. Y como pueden ver, ahorita no estamos en nuestro santuario como acostumbramos porque estamos haciendo unos arreglos en la iglesia, poniendo nueva alfombra y ojalá que la semana que venga podamos estar reunidos otra vez por medio de la red en la iglesia. Y también quiero agradecer a cada uno de ustedes por el interés que han tomado con nosotros, por sus oraciones, por los mensajes de email, de correo electrónico. Dios les bendiga y que estamos hablando por cada uno de ustedes. Hermanos, también queremos comunicarles que la hermana Terry Freire ya ha enviado un correo electrónico informándoles cómo poder dar su diezmo ofrenda electrónicamente a través del banco. Pero si por una causa usted quiere dar, entregar su diezmo, el domingo un servidor, mi esposa, un servidor, estaremos aquí ante las nueve a las doce para aceptar ofrendas o los diezmos que usted siente de parte de Dios poder entregar la casa de Dios. Entonces el domingo de las nueve a las doce estaremos aquí. Puede pasar, saludar y por la gracia de Dios estaremos aquí. Ahora esperamos que sea de gran bendición el tiempo de adoración y la palabra de Dios. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Paz de Cristo, Iglesia, palabra viva. Los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ya sabemos que en estos tiempos difíciles no nos podemos reunir, pero allí en nuestros hogares podemos alabar a nuestro Señor. Iglesia, vamos a ir en una palabra de adoración antes de empezar con nuestro servicio. Señor, venimos delante de ti, Señor, para darte toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor, que tú eres merecido, Señor, que tú vas delante de nosotros, Señor, y tú, Señor, eres poderoso, Señor, y tú, Señor, eres merecido, Señor, de la gloria y de la honra, Señor. Te pido, Señor, que estés en este lugar, Señor, o donde sea que estemos, Señor, que estés con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Iglesia, Dios nos ha mandado a ser fuertes en estos tiempos difíciles, y Él va delante de nosotros. Entonces, nosotros no tenemos que temer, en vez, tenemos que confiar en Él, que Él está con nosotros. Iglesia, en este momento voy a invitar el equipo de alabanza con unos cantos especiales con nosotros. Si el mundo se arrodilla y dirán que Él es Dios, Toda la creación se arrodilla y dirán que Él es Rey. Hay que rezar ahora, porque esperaremos. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Si el mundo se arrodilla y dirán que Él es Dios, Toda creación se arrodilla y dirán que Él es Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Ahora te adoramos, ahora te adoramos, en victoria, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar. Queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar. Queremos contigo estar, cantaré adiós, cantaré adiós, hasta que regreses. Cantaré adiós, cantaré adiós, cantaré adiós, hasta que regreses. Tanaré adiós, cantaré 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 adiós contigo estar Rey de Gloria Quédame Queremos contigo estar Queremos contigo estar Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es en nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es nada es igual a él Cuán hermoso su nombre es no hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme me viniste a rescatar mi transgresión tu perdonaste nada nada nos separará majestoso su nombre es majestoso su nombre es en nombre de Jesús mi rey majestoso su nombre es nada es igual a él majestoso su nombre es no hay otro nombre la muerte la muerte la muerte desiste el velo partiste la tumba vacía ahora está los cielos los cielos de cara su gloria proclama resucitaste majestos su nombre es majestad inigualable incomparable incomparable hoy y por siempre reinarás tuyo es el reino tuyo es la gloria tuyo el poder y autoridad enciende enciende un fuego en mi corazón queda de mi ser fuera de mi control quiero más de ti Dios quiero más de ti Dios enciende un fuego en mi corazón queda de mi ser fuera de mi control quiero más de ti Dios quiero más de ti Dios no hay mejor lugar no hay mejor lugar aquí yo quiero estar perdido en tu amor perdido en tu amor perdido en tu amor perdido en tu amor enciende un fuego en mi corazón queda de mi ser fuera de mi control quiero más de ti Dios quiero más de ti Dios quiero más de ti Dios enciende un fuego en mi corazón queda de mi ser fuera de mi control quiero más de ti Dios quiero más de ti Dios amén que bendiciones que podemos alabar a nuestro Señor ahí en nuestros hogares o donde sea que estemos iglesia me deseos que Dios los bendiga nuestro pastor con nosotros pastor Alanis más de Cristo a todos en ese servicio de la red damos gracias a Dios que estamos aquí para alabar al Señor les llevo a la palabra del Señor por esta mañana y se encuentra en el libro de segunda de Pedro capítulo 3 verso 3 al 4 dice la Biblia sabiendo primero esto que los postreros días vendrán voladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento no quisiera ofrecerles un mensaje negativo es más la palabra de Dios no es negativa la palabra de Dios es viva y eficaz tiene el poder para cambiar el corazón de cualquier hombre o cualquier mujer y damos gracias a Dios por su palabra y por ello no estoy presentando un mensaje negativo el mensaje del evangelio es el mensaje más positivo más positivo que alguien puede escuchar y alguien puede predicar la palabra de Dios dice si alguno hable conforme a las palabras de Dios si alguno alguno ministre ministre conforme al poder de Dios para que en todas las cosas Dios sea glorificado estamos aquí para glorificar a Dios y quisiéramos compartir algunas cosas sobre la vista previa de los últimos tiempos los discípulos todos le preguntaron al Señor si les diera una señal de su venida su segunda venida y el Señor les declaró no solo una señal sino varias señales señales que dan una vista previa de lo que había de venir y sabemos que hoy en día está prevaleciendo un sentir y un conocimiento de que Cristo viene y que hay una segunda venida porque Jesús la prometió que vendría otra vez por su iglesia vamos a compartir primeramente uno de los de los la vista previa es que los últimos días serán de señales ecológicos los ecologistas ellos estudian el ambiente y organismos con su ambiente y nos dan a conocer que las cosas del mundo están cambiando rápidamente por ello tenemos hoy en día el calientamiento global que está afectando la tierra también tenemos terremotos inundaciones en ciertos lugares y sequía en otros lugares que está aconteciendo lo que está aconteciendo es que estas son señales de que Cristo viene pronto por su iglesia la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 21 y habrá grandes terremotos dijo Jesús y en diferentes lugares hombres hombres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo confundidos a causa del ramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra encontramos que este mundo se está se está deshaciendo este mundo se está está fallando y vamos a ver muchos cambios en la ecología vamos a ver muchos cambios en calentamiento global terremotos tsunamis el mar está abramido abramido y ha dado a conocer los cambios que están ocurriendo eso es una señal de que Cristo viene pronto la palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 2 verso 17 el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre esa es la bendición que tenemos pero si su fe y su esperanza está en este mundo y su fe está anclada sobre este mundo usted tarde o temprano va a ser desilusionado va a ser frustrado va a perder el ánimo porque el mundo como dice la palabra de Dios el mundo pasará y sus deseos pero el que hace la voluntad de nuestro Dios permanece para siempre número 2 encontramos de esta vista previa que de las señales que Jesús ofreció en los últimos días serán días de persecución dice la palabra del Señor más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos matarán a algunos de vosotros eso estamos viendo en ciertos lugares del mundo un aborrecimiento contra los hijos de Dios contra el pueblo de Dios y seréis aborrecido de todos por causa dice Jesús de mi nombre y la esto es una gran verdad que existe una persecución una burla contra las cosas de santidad las cosas de Dios el libro de Zacarías capítulo 12 declara y dice en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos y esto ha ocurrido Israel es es el el blanco de mucha ira entre las naciones pero gracias a Dios que Dios ha guardado Israel porque aún tiene promesas para Israel el Mesías vendrá para Israel establecerá su reino el enemigo quisiera deshacer eso y deshacer el nido donde va a venir el Mesías por la segunda vez pero Dios ha mantenido Israel y Dios va a mantener a la iglesia estamos esperando y tenemos fe en Jesucristo alabado sea el nombre glorioso del Señor pero hay tiempos de persecución la Biblia dice en Juan capítulo 15 verso 20 Jesucristo dijo claramente acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su Señor si a mí me han perseguido también a vosotros perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra es importante reconocer que el siervo no es mayor que el maestro y el Señor pasó por sufrimiento por persecución y por burladores pero también la iglesia puede pasar por ello pero Dios está con la iglesia y la iglesia va a permanecer fiel gloria a Dios gracias a Dios pero los últimos días una señal previa es sencillamente que va a haber persecución y esto es una gran verdad número tres los últimos días serán de religión falsa como nunca antes la gente está movida de religión a religión dice la Biblia porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina que es sana doctrina sana es algo saludable algo completo no hay que aceptar y no hay que pensar que algo barato una doctrina barata una doctrina una doctrina no pura una doctrina manchada estamos en Cristo Jesús y esa doctrina doctrina es preceptos enseñanza es doctrina que nosotros creemos en Jesucristo y solo en él sino que teniendo dice Cristo comenzó de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias dice el libro de Lucas no seas engañados porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo mas no vayáis por ahí posee de ellos encontramos que realmente tenemos un solo nombre debajo del cielo dado los hombres en el cual podemos ser salvos y ese nombre es Jesucristo y nosotros creemos en Jesucristo el primer mensaje de la iglesia cuando el Señor le otorgó a los a los hombres los apóstoles el mensaje y el primer hombre de levantarse a predicar el primer mensaje a quien Dios dio a la iglesia las llaves del reino y en Hechos capítulo 2 verso 38 donde por primera vez la iglesia declaró el mensaje de salvación que es muy claro dice Pedro arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Dios aún vive hoy y el Espíritu Santo aún se mueve hoy y Dios tiene poder su palabra tiene poder para cambiar corazones pero ese poder solo viene del trono de Dios y solo en el nombre glorioso de Jesucristo alabado sea su glorioso nombre número 4 encontramos de vista previa de las cosas las señales que vendrán el Señor comparte que los últimos días serán llenos de corazones cargados corazones con cargas y esto estamos viendo hoy en día dice la Biblia y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y que no es la época en que vivimos la gente está fría por la multitud o la multiplicación de la maldad la gente está cerrada está dura pero el Señor dice no es mi palabra como martillo que quebrada la piedra nada imposible para nuestro Dios pero la gente está con corazones cargados la Biblia dice así en Lucas capítulo 21 verso 34 mirar también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día hay que estar preparado hay que tener un corazón blando delante de Dios hay que estar listos para oír la palabra bendita del Señor hay que conocer a Jesucristo íntimamente hay que oír la promesa del Señor Jesucristo en estos tiempos fríos en estos tiempos duros hay que oír la promesa del Señor a su iglesia en Juan capítulo 16 verso 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción vas a pasar por valles vas a pasar por problemas vas a sufrir persecución en el mundo tendréis tendréis aflicciones pero confiar yo he vencido al mundo y ese es el Cristo que nosotros predicamos ese es el Cristo que nosotros adoramos ese es el Cristo que nosotros conocemos gracias damos al nombre glorioso de Jesucristo por la gran bendición que nuestra ancla no está en este mundo nuestra ancla está en el Señor Jesucristo les doy un último punto y el punto más importante porque el evangelio no es un evangelio miserable no es un evangelio oscuro no es un evangelio barato la salvación es gratis pero no ha sido barata el Señor derramó su sangre por nosotros los últimos días también son días de esperanza porque hay esperanza en Cristo de una eternidad la palabra de Dios dice cuando estas cosas comiencen a suceder erguidos y levantar vuestra cabeza confiados en Dios aunque el mundo se turbe aunque los montes se echan al mar nosotros confiaremos en el Señor porque vuestra redención esta cerca el Señor viene pronto por su iglesia viene pronto por nosotros le invitamos a que se prepare estamos preparados le invitamos a hacer una oración delante de Dios le invitamos a clamar a Dios en este momento Señor quiero estar listo para tu venida para el rapto de la iglesia le invito a inclinar su rostro Señor te damos gracias estamos delante de ti Señor sabiendo que tus promesas son fieles eres un Dios fiel aleluya eres un Dios de amor y de misericordia te pedimos en el nombre de Jesucristo que prepares este corazón Señor venga lo que venga pase lo que pase que a pesar del ambiente vamos a confiar en ti en el nombre glorioso de Jesucristo amén Jesús toda creación se arrodilla le dirán que eres rey hay que empezar ahora porque esperaremos rey de gloria queremos contigo estar queremos contigo estar queremos contigo estar cantaré aleluya hasta que regreses danzaré en tu presencia 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 danzaré en tu presencia rey de gloria lléname queremos contigo estar queremos contigo estar queremos contigo estar queremos contigo estar lléname 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 lléname